Sí, vamos a ver la lista de videojuegos de febrero, vamos a hacer un repaso como siempre aquí en el canal al calendario del mes de febrero para ver todos los trailers de los videojuegos más interesantes y también menos interesantes porque ya veréis que va a haber alguna que otra pufa o pifia mejor dicho, o algún que otro pufo y vamos a ver, vamos a ver las cositas que jugaremos aquí en el canal en Twitch, las cositas de las que a lo mejor hay vídeo, yo que sé, historietas, ¿vale? mencionaremos, pero bueno, para ello, como siempre, vamos a nuestro apartado, vamos aquí a nuestra archivato, ¿vale? que es nada más y nada menos que la carpeta de Milanote que tenéis los Patreon en el canal, ¿vale? aprovecho y hago un poquito más de publi por si acaso no os había quedado claro, ¿vale? que todos los Patreon y demás tienen el enlace para poder ver toda esta lista siempre que quieran, ¿de acuerdo? para el resto no pasa nada porque lo tenemos por aquí y lo veremos entonces, cositas, cositas, cositas que hay este mes de febrero y ¿cómo empezamos? pues la verdad es que creo que febrero se reparte, mejor dicho, entre dos días o entre dos zonas súper, súper consolidadas, ¿vale? que es sobre todo la primera semana y la tercera o sea, el día 19 salen como 55.000 cosas, si no me equivoco esto estamos hablando de que es el 13 sí, por aquí 1921 o tal pero vaya, ya veréis que hay un montón de cositas desde Metroidvanias a primera persona, videojuegos de miedo, remasters pues bueno, un poco de todo, ¿vale? un poco de todo y entonces, el mes empieza con Granblue Fantasy Relink este me vais a tener que ayudar desde el chat porque a mí me da la sensación de que este de hecho, ¿puedo poner el chat? sí, lo voy a poner ¿me da la sensación de que este Granblue Fantasy puede ser un remake? ¿puede ser? es que no lo sé, porque no estoy muy no estoy muy puesto en Monarchina, ya sabéis ¿no? ¿no lo es? pues mira mejor no tiene mala pinta, no tiene mala pinta ¿tú jugarás, loco? es un nuevo juego con mecánicas a un a un poco a o sea, parecidas a a los Monster Hunter un poco a los Monster Hunter, ¿no? no tiene mala pinta, ¿eh? no tiene mala pinta la verdad o sea, el tema de combates y todo eso el problema de estos juegos es que la mayoría de las veces me da la sensación que el apartado de originalidad o narrativa se olvida y mecánicamente tiene muy buena pinta pero claro, el resto del tiempo que no es estar jugando ¿sabes? estar en combates y demás es un poco un suplicio y eso me toca a los cojones la verdad ya me estoy calentando pero por lo demás sí es verdad que se ve muy bonito con el tema del apartado visual personajes, estéticas enemigos acción, brillos ya sabéis, ¿no? todo el tema de inputs visuales y de ponerte cachondón con historietas está guapo el juego madre es un gachapón además, ¿no? tú eras te imaginas Tim Narmaya gachas no, gracias no, pero este no es un gacha al uso entonces eso por un lado bueno para el día uno no está mal supongo que como siempre ¿no? esta es la coletilla que siempre utilizo para el 90% de los videojuegos para la gente que le guste café para cafeteros ¿no? o sea, pero si no es tu tipo de juego o si no te llama pues bueno pues ya está esto lo voy a decir lo voy a repetir hoy 30 veces ¿vale? otra de las cosas más si no me equivoco esto es marca Nordic y bueno tenemos este Last Train Home que igual no es un videojuego para todo el mundo pero puede ser muy interesante si vienes del rollito de te gustan videojuegos como XCOM y cositas así de HQ Nordic ¿vale? como veis esto es PC Master Race y peñita que tenga más de 40 años lo siento si tienes menos muy posiblemente que no entiendas nada pero si tienes más puede ser que este juego te tire aun así no he visto prácticamente nada de info de este videojuego cosa curiosa ¿no? lo que da a entender un poco por donde va ¿vale? es un videojuego de nicho va muy por la chita callando y sin más hay miles de este estilo eso es y sobre todo esto alguien que esté mucho más puesto en ello me imagino un escocés cosas así ¿vale? de otros streamers youtubers y demás te podrán decir y valorar sobre todo en qué punto del escalafón de este rollo de este género lo ponen pero bueno no podíamos dejar pasar este Last Train Last Train Home exactamente no podíamos dejar este último tren ¿vale? sin sin subirnos a él Dios es increíble como el lazo parece que está guionizado pero bueno ya sabéis uno tiene esta capacidad no hace falta que le den más vueltas pero bueno de un nicho a otro y ahora tirando por la gente que no se baña o no se ducha mejor dicho tenemos Jujutsu Kaisen Curse Class que si no me equivoco no es el primer Jujutsu Kaisen ¿no? de este salió uno el año pasado el Curse Class eso es entiendo que si seguís el anime y estáis ahí puestitos pues oye es una buena excusa ¿no? para meterse un videojuego de Nichan y meter ahí patadas y y katanazos a saco dime que te no no me estoy viendo el anime tío lo tengo pendiente lo tengo pendiente el Clu Clu no por Dios es crack ahora los escenarios del combate estos son literalmente Bleach o sea es la sociedad de las almas de Bleach el anime está guapo me lo tendré que ver me lo tendré que ver lo tengo pendiente si es que ahora mismo no estoy viendo nada tío estoy viendo solo vídeos de YouTube vídeos de análisis de YouTube para copiarme de la gente pero vamos entiendo que en cuestión de mecánicas este trailer tampoco muestra nada más que combate pero no sé si es una historia al uso o sea modo campaña entiendo yendo para un lado o para otro o videojuego de peleas y pegarse opciones creo que el anterior sí que era uno con modo campaña donde ibas para para adelante para atrás y tenías cositas y te ibas haciendo con enfrentamientos propios de la serie y que veíamos en el anime tiene una de las mejores animaciones y efectos sobre todo en la segunda temporada Canecro Shit diríamos exactamente pero vaya ya veis que hay mucho videojuego que a lo mejor no es algo súper conocido que no apunta a lo mejor del mes pero hay muchas muchas cosillas ¿vale? pero si tenemos que hacer un alto en el camino por supuesto que no podemos no pararnos por uno de los mejores videojuegos yo no digo del del mes no digo del año no digo de la década puede ser de la historia puede ser un videojuego que marque un antes y un después puede ser un videojuego que cambie el paradigma de cómo entendemos los videojuegos y empezamos a vivir y respirar y entender las cosas de una manera completamente distinta no es otro sino que el escuadrón suicida ¿vale? y si no te da por apuntarte a este escuadrón después de jugar a este videojuego puede ser porque tiene un pintón no ha habido ni una sola puta cosa que no haya salido con el nombre de este puto videojuego que no huela a problemas tío de verdad una cosa loquísima una cosa loquísima prepárense para monetización el videojuego ha salido ya el acceso anticipado y no funciona perfecto mira que por por base si te lo ponen así el videojuego puede estar guapo si lo piensas joder los superhéroes normales y corrientes se han vuelto malos hay que enfrentarse a ellos tiene un poquito de chichilla pero luego jugablemente y eso lo vais a tener que ver no en esta intro sino en el tema gameplay o sea todo es un desastre todo es un desastre de verdad la retícula del hub son mil millones de informaciones por segundo parece bueno todo está monetizado y llevado a DLCs sistema de pago y movidas así imagínate o sea que conexión permanente online además todo perfecto o sea todo pinta mal en este juego y creo que representa un poco el estándar de la fórmula de videojuego de hace 3-4 años que se puso tan de moda de vamos a hacer un videojuego por servicio que hoy en día cada vez más se está dando la gente cuenta de que no es un sistema ni es un formato que vaya pensado porque el jugador tenga cada vez más contenido sino está pensado para exprimir cada vez más al jugador o sea si se hiciese con un poquito de alma de consideración y de interés se podrían hacer cosas muy guapas y videojuegos que se van haciendo más grande conforme se juegan pero en este caso no es así la norma establece que no es así está simple y llanamente para que jueguen con nosotros y no jugar nosotros con el videojuego y ese es el problema y este Suicide Squad se va a llevar uno de los mayores patadones que se ha llevado nunca nadie lo hace Rocksteady nada más y nada menos y bueno pues ya veréis que va a estar gracioso va a estar bastante gracioso ese es el problema que son estudios que sabemos perfectamente además fíjate yo me la jugaría no meterme dentro de o sea no atacar a los estudios en cuestión porque es que estamos completamente convencidos y prácticamente sabemos de que no tiene tanto que ver con la gente que trabaja en los videojuegos sino como con la gente que manda en los videojuegos ¿vale? o sea esto viene de la peña que pone la pasta de los cabezas de cartel y mierdas de ese estilo porque es peña y son estudios y desarrolladores que han demostrado que saben hacer cosas guays y que saben hacer cosas bien de hecho yo estoy convencido que alguien que trabaje ahora mismo en Rocksteady está mirando por ejemplo a Remedy diciendo joder que de puta madre tiene que ser currar ahora mismo allí porque da la sensación de que si les dejan pues experimentar buscar el sitio hacer cosas con un poquito más de mimo y cuidado y yo estoy aquí picando picando y picando como un hijo de puta ¿sabes? pero en eso estamos en eso estamos y si hablamos de con un poquito de mimo y atención tenemos este postal Brain Damage que sale nada más y nada menos que también el día 2 de febrero es que todavía nos hemos movido y por favor atended al trailer porque vais a ver una de las cosas más locas que vais a ver nunca en un videojuego yo esto no lo había visto en mi vida en un trailer de un videojuego atentos no es coña visualmente está guapo ya carloso pero bueno salió en Game Pass también y demás es un poco creo que los postal hay varios ¿no? hay como dos anteriores creo que he visto vídeos análisis de estos y demás un dildo que va un dildo se queda corto creo que el anterior no salió muy bueno pero el primero sí que fue un juego que que despuntó por lo menos como sonrisa ¿no? realmente este es un roguelite si no me equivoco porque todas las imágenes que salen son en esta habitación pero el primero y el segundo eran mundos abiertos hay tres postas ¿no? ah no pues este no es o sea vale vale este también es abierto bueno abierto vale que es un baby shooter mira mira esto mirad esto mirad esto no tiene ningún tipo de sentido ¿por qué está el boquerón en una silla de ruedas tocándose la polla que alguien me lo explique no tiene ningún tipo de sentido yo vi esto y dije no puede ser verdad tío que cosa más loca es Juan yo veo más André pero no o sea no entiendo nada tío yo no entiendo nada tío hombre este por la risa si dura poquito y demás si tiene pinta pues oye puede ser un videojuego que igual la saga postal puede ser muy interesante de jugar yo he visto ya te digo he visto videoanálisis de peña y demás sobre todo latinoamericanos que les gusta bastante el postal y he visto cositas y demás y bueno son juegos curiosos juegos curiosos desde luego tienen ahí cierta historia lo que pasa que parece que como que siempre han ido un poco en paralelo del mainstream y de lo conocido sabes y son más de de ciertos núcleos 6 horas de gameplay y me lo juego claro si es así si dura poquito y demás a mí los baby shooter me encantan ¿vale? los baby shooter para que os hagáis a la idea son los doom ¿vale? o sea son los shooter por ejemplo de pues de que estamos hablando de los 90 2000 sobre todo o sea pero sobre todo de los 90 ¿no? de cuando la época de ir reventando a saco pum pam muy rápido muy dinámico y cositas así ¿vale? se han puesto ahora muy muy de moda y ya veréis que este mes si no me equivoco hay dos o tres creo que los he metido pero vamos echaremos un vistazo pero bueno para hacer las delicias dejamos postal y ahora para hacer las delicias de la gente como Alex el capo y demás tenemos este persona 3 reload que bueno que deciros muchos tendréis en vuestra lista y la gente y la gente que se quiera gastar pues seguramente con 80 100 horas de Gameplay pues tiene aquí bastante bastante ¿ves el vídeo del postal? ya sí conozco sí visualmente tiene buena pintorra pero el nariz este un momento pero el nariz este no sale también el 4 o es que este sale siempre en los persona yo el nariz este le vi el otro día que de hecho lo jugó el Alex eres tú viejo ¿qué coño va a ser yo? se carecro ah o sea este sale en todos es un poco como el es el pingüino de Batman es verdad vale o sea que este es recurrente ¿no? este sí PERSONACATO PERSONACATO a mí me van a dar clave de este juego el problema es no puedo invertir todo el mes en jugarlo tío y además tengo un poco de miedo en jugar un persona ya porque sé que voy a jugar a un persona me va a gustar y eso va a ser el de ya tenemos que jugar al resto ¿me explico? ¿me explico? ese es el problema claro y además el yakuza es que ¿qué hacemos? Elisabeth culo veo culo quiero eso es de momento grandes sagas tenemos que jugar o sea nos pasaremos Zelda este año sí o sí y luego ya votaremos bueno votarán los Patreon grandes sagas igual hay que poner los Persona los Like a Dragon que nos falten y que no estén en inglés only ¿vale? porque no me pienso fumar un videojuego de cientos de horas de texto en inglés ni de coña vamos ya os aviso ¿qué Zelda toca en la próxima? el de la Switch el remaster que hicieron el último el de que parecen chivis el no juegas en persona vuelvo en Minecraft a vaciar chum con agua de agua con arena me apetece también el awakening eso es y en japo en japo sí en japo sí que me los leo ¿puedo dejar a esa mujer por favor de gritar se me está poniendo un poco nervioso pero bueno Persona 3 reload el día 2 también que el día 2 salen 200.000 videojuegos pero bueno tienen muy buena pinta tienen muy buena pinta y sé que sé que no me arrepentiría de jugar a los Persona lo sé perfectamente y que tienen y que vamos que cualquiera de vosotros que lo juegue y demás el 2 del 2 eso es del 2024 no del 2022 pero vamos que tienen pintorra y otra de las cosas que seguramente que no voy a jugar aunque joder es interesante y a mí me gustó mucho en su día el juego base pero sí es verdad que el anterior DLC no lo jugamos es que hay un nuevo DLC de Atomic Hair en este caso se llama Limbo Trappet y veréis que es muy curiosete muy curiosete este DLC bueno lo que hace Moonfish visualmente es la polla pero en este se han vuelto locos más aún mira mirad que cosa más guapa tío parece que van a hondar un poquito en la parte donde tienes los sueños esos que eres un oso y es todo como mucho más juguetes sí llevan dos DLCs el anterior fue de miedo rollo más y este rollo pruebitas historietas así se nota como han reutilizado un montón de de animaciones y movidas de enemigos cambiándoles la estética pero vamos está muy guapo seguramente a mí es que me jode mucho el tema de los DLCs de verdad o sea me jode que todas estas cosas no sean de inicio porque para mí pierden el pierden el impacto de decir venga me lo juego si estuviera todo de primera me lo jugaría todo pero volver a y toda esa pesca es una putada pero tiene buena pinta sí parecía como el parkour del Counter Strike sí es Fall Guys con fentanilo un poquito sí seguramente que sean eso mapas de este DLC van a ser mapas de parkour y de y de acción y demás así en entornos controlados los sueños que tiene nuestro Blaskovit si no me equivoco se llamaba no Blaskovit era el de el de los Wolfenstein pero bueno tienen esa pinta ¿vale? y hablando de sueños pero puede ser que sean pesadillas tenemos tenemos ya el lanzamiento de lo nuevo de Ubisoft y por si el tema de Prince of Persia nos había dado esperanzas de que Ubisoft estaba cambiando tranquilos porque aquí tenemos este Foamstar que veremos a ver qué coño pasa veremos a ver qué coño pasa las partes del limbo sí he leído a gente decir que el juego no está tan mal rollo en plan de se esperaba más una copia sin alma pero que tiene cositas pero bueno como veis este competidor de Splatoon por parte de Ubisoft creo que es free to play creo y que bueno podremos probar y demás oye a no ser que sea una sorpresa esto tiene pinta ah vale vale esto tiene pinta de que vamos a pasar olímpicamente de él y que se va a dar unos tirondecitas me sabe mal porque joder Ubisoft me está tratando bien pero es que tío la realidad es la que es claro en cuanto me se cierra eso es podemos hacer una porra son de ese juego de a ver en cuanto tarda en en cerrar los servidores esta era una Square Enix pues ahora tengo dudas si es verdad puede ser que estuviese si Square Enix si señor pero no es de Ubi no tiene nada que ver Ubi hostia pues yo pensaba que si para que veáis hasta que punto en que punto estoy hostia pues pensaba que si que Ubi tenía algo que ver no tiene nada que ver Ubi bueno da igual pero huele huele igual igual es Ubi pero tapaos sabes es Ubi pero que se han ido a Japón para hacerse los locos y pone Square Enix pues pensaba que era Ubi vale pues pido perdón es Square Enix en este caso pues nada esto la hostia está más que asegurada más más que asegurada es verdad que Ubi es Skulls and Bones vale vale que no pueden no pueden sacar cosas que no vayan a triunfar tantas en el mismo mes es verdad que se lo diluyen es verdad vale pues esto es Square Enix vale perdonadme tenéis todo el mundo razón gracias chat y por aquí lo voy a apuntar creo que una de las personas que me habló de Alisa y que de hecho lo jugó fue Kaisit hace bastante bastante tiempo pero bueno aprovechando que va a salir no suelo poner videojuegos que ya han salido antes y demás pero aprovechando que va a salir para Playstation 4 y Playstation 5 y teniendo en cuenta eso que yo creo que se lo vi a Kaisit y hemos hablado aquí de él vamos a poner uno de los videojuegos de miedo en este caso de los poquitos que no hay muchos muy relacionado a Playstation 1 o con esa estética de Playstation 1 y demás que es este Alisa de hecho vamos no hace falta que lo digamos las referencias las mecánicas las similitudes con los Resident Evil Silent Hill y cositas así pues se ven a primera vista la verdad es un videojuego que a mi estéticamente hombre me llama la atención me resulta curioso pero no me llega a convencer pero vaya aquí lo tenéis igual el juego está guapo y sale para Play 4 y Play 5 así que si tenéis una Play 4 o una Play 5 pues mira es buen momento de jugar a algo es la niña de Silent Hill o como va no tengo ni idea no he jugado este juego mirad la referencia aquí atentos me quiere sonar de algo esto me quiere sonar pero no sé de qué creo que eso lo vimos en GTA en el San Andreas esa imagen pero si así es no sé me parece interesante me parece un juego curioso y hombre dentro de lo que cabe parece que no hay muchas cositas últimamente así full miedo y demás y puede estar guay si buscáis una especie de vamos alguna experiencia rollo control estanque y aura esencia Play 1 pues este Alisa puede ser el videojuego que que os llame la atención y demás vale en esta Director Cats en este caso para Play 4 y Play 5 este videojuego está en PC desde hace ya yo creo que en 2023 salió así que ahí lo tenéis pero bueno si tenéis también una Playstation 5 creo que es motivo de ello porque no hay muchos lanzamientos este Hell Divers 2 que tengo que decir que los Hell Divers son videojuegos muy divertidos lo que pasa que no son videojuegos top y en este caso han cambiado un poquito el género vale porque eran de cámara cenital y demás y se han metido de lleno en el tercera persona y no pinta mal no pinta mal las referencias en este caso a películas Adrián muchas gracias por el follow a películas como ¿cómo se llama esto? ahí no me sale el vosotros lo sabéis en el chat ah tío se me ha ido el nombre de la puta película adiós joder Starseed Trooper eso es me ha vuelto las referencias a Starseed Trooper son literalmente constantes o sea todo este trailer es Starseed Trooper de hecho y el juego mecánicamente tiene buena pinta tío de aguantar oleadas combate en equipo y demás yo por lo menos lo veo guapo lo veo divertido yo esto puede ser el típico juego de decir hombre igual para jugarlo solo no pero nos montamos una partidita con el Oces un Borja un Trollso un yo que sé sabes que si Currito que si Trucy que si Agüita que si alguien claro pero tiene que ser que tengan la play aunque no si se le empecé también la verdad pero un Starseed Trooper bueno Starseed Trooper un Helldiver 2 cuidado con todo menos Kaiji claro eso es a legend tío de verdad que no se ve mal lo que pasa que tiene pinta de haberse centrado en diversión y jugabilidad pero sabes que luego no va a haber nada más sabes porque ya le pasaba a los anteriores yo siempre me quedaba con la gana de decir joder tío si me metes un poquito de historia y tal pues aún me apetece aún más pero esta gente va por jugabilidad risas y poco más esperamos esta peña ha hecho buenos juegos que sepáis que esta peña ha hecho bastantes cositas muy muy guays pero bueno además yo creo que es su primera incursión en un videojuego en tercera persona así de ese palo porque los anteriores eran los de los Helldiver y los ay como se llamaba que era también de los doble un twin sticks pero pero rollo con zombies tío como se llamaban también que salió mucho la play y demás de hecho la play estuvieron hasta gratis los pusieron gratis en su día cuando piratearon cuando piratearon los los servers de de sony y sacaron de ahí un montón de cuentas y demás que regalaron juegos uno de los que regalaron era de esta gente de zombies no me acuerdo como se llaman tío ese mortiver que pasa pero bueno que es peñita que hace cosas de verdad que creo que están guapas lo que pasa que luego nunca han luego nunca han vendido esta lista es tuya sí así es esta lista es mía vamos que yo me la monto todos los meses de hecho aquí en milanote vale aquí la de enero y demás y como siempre aprovecho que ya la has preguntado mortimer para deciros que todos los patreon del canal tenéis acceso a esta lista para que entréis cuando queráis vale para que veáis los trailers cuando salga de la polla y todo eso vale mes a mes es una de las cosas que damos a la peña de patreon vale por si acaso pero bueno dicho esto abandonaríamos la pues prácticamente segunda semana si no me equivoco o una primera semana porque esta si no la segunda semana de febrero de videojuegos y empezaríamos ahí pues bueno un huequecito hasta las finales de la misma con la siguiente hornada y en este caso la siguiente hornada empieza con fight crab 2 que es un videojuego de lucha a lomos de cangrejos y que bueno yo no sé si habéis jugado el primero es un poco el típico juego meme locura detonation eso es bri los detonation eran y ahí tenéis o yo que sé si estáis un poco locos os puede interesar pero vaya yo creo que este es el típico juego de mira que gracioso mira que curioso igual me sale una imagen en tiktok y poco más no pero oye yo no le voy a dar desde luego vale puedes entrenar a tu cangrejo como estáis viendo irá subiendo de niveles y bueno pues eligiendo distintas armas distintos niveles de las mismas a cada cual más alocada o sea hemos visto que hay un hay literalmente un tiburón como arma y bueno a meteros en el este no sé si tendrá online no sé si tendrá rollo multi con una zanahoria por ahí no sé en fin es súper japonés desde luego no fue este videojuego pero hay un meme de la internet de en una presentación también de un videojuego donde eran donde eran guerras pero de cangrejos y hubo un pibe que lo presentaron como historias reales que habían ocurrido y era en plan pero hijo de puta si tu videojuego son peleas de cangrejos pero porque eran escenarios de guerras reales y el pibe contando que sí sí esto eran guerras y batallas que habían sucedido en la realidad y todos alucinando sabes como diciendo pero hijo de puta si son cangrejos pero bueno más cositas y hemos dicho que este es uno de los meses donde más metroidvanias vamos a tener no es porque sí sino porque hay incursiones como este Ultros a Himsha Escalation que vimos en anteriores lo diré vimos en anteriores conferencias y demás este es un videojuego que por lo menos por lo estético y visual es súper curioso pero que yo tengo muchas dudas en lo mecánico la verdad tengo bastantes dudas en lo mecánico por lo visto este videojuego si eres daltónico es mejor que no lo juegues por lo que sea ¿vale? por lo que sea porque a mí lo que me cuesta o sea me parece muy curioso y desde luego yo le voy a echar un vistazo pero es difícil de ver o sea de verdad es difícil de ver dónde cojones están los enemigos enterarte bien de qué cojones estás viendo ya no puedes jugarlo me vea ya te jode o sea la propuesta visual dices coño pues impacta porque no has visto nada parecido pero claro igual no has visto nada parecido porque nadie porque el resto de gente ha dicho hombre quiero hacer un videojuego que se pueda jugar pero bueno veremos a ver veremos a ver yo siendo metroidvania y demás tiene toda mi atención y oye a lo mejor es una de las sorpresas del mes y lo jugamos de hecho muy posiblemente que este sea el típico videojuego que meta en en las votaciones para patreon ¿vale? yo creo que sí porque además entiendo que no será muy extenso y oye puede ser un videojuego interesante así que si votaseis para que jugásemos este juego pues lo jugaríamos punto y a tomar por culo ¿sabes? o sea no hay más no hay más vale pero este es el día 13 otro de los títulos que bueno yo o sea para nada tenía atención sobre el mismo es este Vanisher's Ghost of the New Eden y vamos a ver qué tiene para nosotros toma tocando un silbatillo para los perros de este igual me podéis contar algo vosotros hostia Don't Not de la gente de de los de los Life is Strange y Remember Me mira ver el vinilo de ese juego el del el del de antes pues seguramente se ve bien este juego se ve bien se sale para PC no se ve mal pero si os dais cuenta si algo tiene este trailer siempre hay trailers y maneras de hacerlas que me escaman y es si en un trailer no me pones como 4 o 5 segundos de un combate seguidos me rayas me refiero porque es muy fácil hacer un primer ataque un solo un único ataque con una animación y ya y que sea interesante ¿no? visualmente que sea muy interesante ahora el cómo fluye el cómo cambia de una animación a otra y el el cómo yo te pego y tú me pegas me parece súper importante para saber si realmente a nivel mecánico y en cuanto a combate fluye y yo aquí no he visto de momento dos acciones seguidas ¿sabes? ahí se ve un combito guapo ya digo este juego puede estar guapo y que tienes como a la tía esa que es como tu espíritu o algo así vamos como un espíritu que te acompaña y te ayudará polo ¿te suena el Valdurgey 3? me quiere sonar me quiere sonar deben de ser novios pareja o algo así cuidado veremos a ver veremos a ver sí o sea a mí me da la sensación de ser el standard game ¿sabes? ¿sabéis eso de por eso me gusta por ejemplo Kojima Kojima haga bueno o no un videojuego ves que por lo menos tiene algo especial pero en la mayoría de estos putos juegos hay como una plétora de videojuegos pero a mansalva que dices tío me lo podría firmar cualquier humano o sea suena standard videogame ¿sabes? acoge ciencia medieval fantástica acoge personajes así un poco a viking y haos ¿vale? y venga tiramos para adelante ¿sabes? claro como muy de una plantilla y entonces dices es que aunque estén muy muy guapos dices es que esto ya lo he comido que vale está bien pero no para que sea mi primer plato del menú sino para ser cualquier día que no quiera pensar mucho y para adelante ya está pero bueno veremos a ver veremos a ver luego tenemos este Liz Fanga de Time Shift Warrior que ¿es otro de Medivania puede ser? ah no 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 esto es rollo diablo echemos un vistazo es que hay muchos que como los vi hace tres o cuatro días ya ni me acuerdo no te voy a engañar yo desde Stranding 2 me lo voy a fumar en cuanto salga a mí déjame en paz bueno un poquito de también como no salen vamos como hace ya un tiempecito ¿no? de Diablo y de ay cuál fue este que también salió así de este palo y demás he dicho bueno pues metemos también este Liz Fanga en la lista por si hay algún amante del género y demás entre los presentes y queréis aquí gozaroslo el 13 de febrero como pone ahí sí y se parece por la cámara y por animaciones y demás un poquito alades pero sin más nada más allá de la realidad vale tenemos este Sucker for Love el siguiente juego el día 14 que no es casualidad porque sale sale el día de los enamorados y es una historia de terror que no tiene mala pinta no tiene mala pinta visualmente también este sí que es visualmente muy muy curioso tiene animaciones sacadas literalmente del anime o sea de como si fuera un anime lo que pasa es que no sale en castellano lo cual lo tira para atrás 18.000 millones se basa en una saga de videojuegos no es la primera vale no es este el primero de todos que tienen que ver un poco como terror movidas de Cthulhu y demás con relaciones sí sí tiene furros tiene de todo es una locura pero está guapo y luego la banda se me enamora un montón yo he estado escuchándola porque este video lo subí a Shorts de hecho fue uno de los primeros Shorts que subí y está curiosillo vale Triru vas a jugar Persona 3 no creo que pase no creo que pase lo he dicho justo antes Dani que no estabas no creo que pase porque es que son es que muchas horas es que Persona 3 es que va a ser 80 horas es que no va a ser menos 80 horas es 25 días de streaming es que es literal decir es que este mes no jugaba nada más claro es que podemos morirnos ¿sabes? no por otra cosa pero bueno otra de las cositas y esta sí que le voy a prestar bastante atención vamos a ver qué tal sale no creo tampoco que me vaya a lanzar a él este mes porque no es uno ni dos sino tres videojuegos y es este Tomb Raider Remaster 1, 2 y 3 puede ser una muy buena ocasión para volver al pasado y disfrutar de una saga muy conocida muy importante pero que no todo que casi nadie se ha pasado realmente no hay tanta gente que se haya pasado los Tomb Raider porque eran jodidos de cojones ya me acuerdo en la época eran jodidos jodidos de cojones así que oye igual luego entraremos ya en el debate de si creéis que este remaster merece o no la pena porque yo estoy viendo imágenes tío ¿no tenéis esa sensación de que la estética de Play 1 remasterizada queda peor? ¿no os da esa sensación? por ejemplo es que yo me acuerdo justo de cuando ha salido lo del dinosaurio y yo veo ese dinosaurio así sin aristas y demás y digo tío me molaba más el T-Rex con aristas y la estética del de verdad os lo digo ¿eh? del 1 al 10 ¿cuánto creéis que va a haber alguien vamos seguro en Twitter diciendo que de puta madre menos mal que le han dejado las tetas gordas a la no como antes o sea no como ahora que ya le quitan las tetas a todo ¿tú prefieres la nueva de videojuegos? yo también porque están más están más pensados para el estándar actual pero a ver yo recuerdo estos Tomb Raider yo recuerdo el primer Tomb Raider yo lo tenía en la Play 1 creo que fue ¿la Play 1? creo que sí creo que fue uno de los primeros videojuegos que tuve rollo y recuerdo que me era imposible o sea yo creo como gran logro tengo o sea en mi memoria el pasarme el primer mapa del Tomb Raider pero de jugarlo veces y veces y veces de morir o sea cuando hablan de a mí me hace mucha gracia cuando se habla de los souls como en plan de hubo tal y digo joder pues para mí los souls era el puto Tomb Raider tío al principio nada más empezar que ya era jodidísimo pero sí sí le quitaron el culo a Snake eso sí que eso sí que es pasarse completamente de acuerdo pero bueno el Tomb Raider 2 yo también creo que fue el Tomb Raider 2 es el que empiezas con la bajada en la selva es ese es que yo creo que el 1 no fue fue el 2 el primero que tuve puede ser que la portada sale el ara de hecho creo que lo tengo ahí creo que lo tengo aquí el Time Crisis el ahora te digo el 2 no empiezas ahí ah mira lo tengo aquí ah es el 3 pues va a ser el 3 entonces ni el 1 ni el 2 sino que va a ser el 3 este me voy a tomar hostia no puedo sacarlo tío su puta madre está todo tan encajado aquí guau hay quien lo saque esto socorro oh dios me es imposible tío no puedo sacar guau la voy a liar un momento queréis queréis ver algo muy loco tío mirad esto es una figurita del del battle no me acuerdo como se llama el que salió a la vez que el que salió a la vez que el overwatch que no duró nada míralo pues esto te venía con el juego debo ser uno de los pocos que tenga esta mierda bueno no lo compró nadie este bof mirad esta movida bof sabéis lo difícil que era esto tío sabéis lo difícil pues esto buah tío como molaban como molaban los discos de la puta play 1 tío con la serigrafía esa que tenían con la imprimación mirad esto tío es que molan infinitamente puto foco no quiere ahora mirad que cosa más loca tío pues esto nada más empezar esto empezaba directamente en una selva y era te tenías que tirar y era una bajada así y podías a medio esto podías saltar y acababas encima de un árbol y ahí cogías no sé qué movida pero si seguías bajando había un momento donde había unos pinchos o sea literal era empezar el juego y morir o sea empezar y permadez ya o sea permadez insta kill y recuerdo de verdad es que recuerdo haber hecho eso 500.000 veces pero literal 500.000 veces por fin tengo cositas yo tengo una colección de play 1 de la época claro que dices no es gran cosa pero tengo alguna tengo alguna cosa rara por ejemplo el clásico star bueno el clásico harry potter y la piedra filosofal pero tengo star wars el episodio 1 de juegos de play originales tengo el hert of darkness eso es una rareza time crisis medieval 1 y 2 cotizados espiro 2 más típico el hercules lo que pasa es que el hercules es de platino además y el hert of darkness y el time crisis también los tengo de platino tengo el bichos un clásico el crafting lo tengo también original y luego tengo por aquí a ver tengo el jurassic par mundo perdido eso es raro de cojones cositas en fin cositas si conservo la pistola del time crisis también si si la tengo la tengo la SOCOM se llamaba puede ser voy a dejar esto por aquí mira estos me los pillé hace nada en el game de segunda mano el donkey con country de la 3ds y el y el super mario bros 2 estos están guapos uy y esto es una capturadora de nhz o sea nhz claro que si nzxt y aquí que tengo el pokemon blanco y mirad este cartucho del formula 1 race de la gameboy mítico y esto que es el kingdom heroes cosas vale sigamos con la lista el digimon world del 2000 creo que es ese lo tengo pirata ese lo juego de pirata como la mayoría de chavales es que era bastante raro tener juegos de la play 1 pero bueno vale no nos desviemos sigamos con la lista vale porque abandonamos tom rider 1 2 y 3 y hablando de piratería en este caso nos vamos a skulls and bones uno de los posibles juegos hostión del año vale ya veremos eh tío sigo pensando que algunos de estos juegos que estamos diciendo que se van a dar una hostia igual dan un giro cósmico y funcionan tío de verdad fíjate lo que te digo es un poco raro o sea porque ya de por sí con este han tomado decisiones raras me refiero a creo que no se puede hacer creo que los grupos son hasta de 3 jugadores solo o sea hay cosas así muy locas pero bueno veremos a ver veremos a ver no sé que tal habrán estado los eh las las betas porque no he jugado ninguna a mí me ha escrito Ubisoft varias veces para jugar a las betas y tal y he dicho mira tío lo siento pero si me meto a piratear será el Sea of Thieves que sé que me gusta muchísimo ¿tienes el misión imposible? uh me dio 1-2 el looky look o clásico el bubuny súper clásico eh el Jurassic Park los walls es el que tengo yo también sí sí yo creo que este gustará al que le mole el tema tío pero poco más ya pero el tema es que es que no es un videojuego que vaya enfocado a los que les guste el tema ¿no? o sea por parte de Ubisoft quieren quieren pillar ese quieren pillar a toda la peña que juegue cositas así y tal no solo a los típicos de juegos de piratería y el problema es que se van a meter o sea llegan tardísimo a la fiesta este videojuego lleva 8 años no bueno 8 no sé pero 6-7 sí que lleva en desarrollo eh desde el Black Flag si no me equivoco o sea imaginaos y la movida es que llegan tarde y llegan cuando Sea of Thieves es literalmente el buque insignia y es un auténtico continente en forma de videojuego o sea Sea of Thieves de verdad o sea yo que veo a Natea de vez en cuando y toda la pesca o sea la cantidad de contenido que tiene lo bien hecho que está eh lo bien montado bien armado que tiene todo el sistema de servidores etc y demás es una cosa loquísima tío ¿sabes? es una cosa loquísima pero bueno ya veremos uno de los videojuegos que sí vamos a jugar este mes yo es que al final tío casi siempre ya todas las cositas que salen de Super Mario Nintendo y demás me las tengo que jugar la verdad porque son muy divertidos tío son volver al pasado y divertirte como antaño y a mí estas mierdas pues que me tienen me tienen así que muy posiblemente este mes pues nada tendremos que pasar por caja darle a Nintendo sus 50 o 60 cocos como todos los meses prácticamente y jugaremos este Super Mario vs Donkey Kong mira como mola el juguetito no pero es verdad es que luego molan un huevo además me gusta que no sean videojuegos tampoco que se vayan que se vayan rollo a 200 horas ¿sabes? ya o sea me dea pero es lo que hay Mario Toy Company es que molan un montón tío y el mes que viene si no me equivoco en marzo tenemos el de Peach que ese también tiene un pintón que se te va a la olla es que todo el universo de Mario además es super cuco tío mira todos los juguetes de Mario ojo tío ese como van a tío no me creo que no vayan a hacer un amiibo de ese Mario no me lo creo o sea no me creo que tengan un puto muñeco de Mario que es super cuco y super bonico y que no lo vayan a hacer un amiibo no me lo creo o sea no me lo creo hay alguien en Nintendo que debe estar de vacaciones o algo así mira eso el de Peach va a ser pepino tiene muy buena pinta sí sí muy posiblemente que hagan una saga solo para y este no va a tener y este no tiene mala pinta se ve bastante guapo pero bueno eso es el día 16 de febrero Mario vs Donkey Kong que ya te digo que contar con contar conmigo y contar con ello para el canal seguro seguro vale más más cosas tenemos este Slave 0x porque me ha llamado mucho mucho la atención he decidido meterlo aquí en la lista de videojuegos interesantes porque tiene unas vibes de Mega Man X y cositas así muy muy curiosas así que echarle un vistazo porque para todos los amantes de los videojuegos arcade más propios de la época tenéis este videojuego Pixel Art con una estética pues ya lo veis de Cyberpunk y mecánicas y literalmente acción de recreativa es que esto es full es que hasta la estética es recreativa fijaos no te enteras de nada o sea yo viendo el trailer no me entero de una puta mierda pero es o sea si a mí me dicen que esto se juega en una máquina de metro y medio de alto si no bueno metro y medio de dos metros de alto me lo creo ahora como vaya a salir el juego voy a verlos esto tiene que meter una moneda de 25 pesetas Mega City se llama está curioso pero me parece demasiado pastiche visual no sé para mi gusto demasiado muy de los 90 ves un beaten up like de los 90 ya digo yo es que veo esto y me retrae me lleva literalmente el pasado a las máquinas recreativas pero bueno el 21 tenemos este Slave 0x uno de los posibles tapados del mes atentos a este juego que puede estar muy muy guay justamente en el mes bueno o después justamente de que Riot haya anunciado de que no va a hacer más de estos tipos de videojuegos viene nada más y nada menos que este Bandletail a League of Legends Story otro de los videojuegos ambientados en la saga de Riot del League of Legends del LoL pero en este caso se meten de lleno con Teemo como protagonista en un Farbill y tiene un pintón que se te va a la olla yo esta mierda si está en castellano y pinta como pinta la vamos a jugar un momento esto no lo sabía yo es de la gente de Greyyard Keeper y Punch Club escúchalo vamos a jugar ya está que no os calentéis ya está no hay ya está tenía dudas ya está lo vamos a jugar ya está o sea es que no o sea si es de la misma gente que ha hecho esa mierda lo vamos a jugar me da igual ya está tiene cositas de estar no no tiene muchas cositas ah no es bueno si es Teemo pero también sale Corky sale un montón de mirale mira eso es que encima es todo super cute es que mirad eso tío mira 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 sacar sus recursos pescar pescar con una bota para nada copiado el sistema de Stardew vale para nada crafteguitos bueno 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 si son Jordels claro su crees que será personalizable yo creo que no yo creo ah bueno no mira ahí está Teemo es verdad es Jordel personalizable es verdad juegazo sin duda tiene muy buena pinta este hay que jugarlo este hay que jugarlo eso sí estará en castellano como no esté en castellano la vamos a tener sorry mira eso además es que se ve super bonito el de Nuno lo vas a jugar pues lo tengo pendiente igual que el de Echo me gustaría jugarlos todos la verdad me toca un poco la polla ya que ha dicho Riot que no va a hacer más pero mira Veigar pero tarde o temprano podemos jugarlo porque son juegos cortitos además hola que bonito el que bonito el muñeco de Corky pero bueno vale tenemos este Open Roads que os lo voy a enseñar pero justamente hoy vale estamos a día 29 de enero se ha anunciado de que se retrasa marzo vale este videojuego pero este videojuego iba a salir el 22 de febrero pero al final va a salir en marzo y hay que tenerle un ojo puesto porque es de la gente de Anapurna que como sabéis es peñita que en cuanto a novelas visuales aventuras gráficas y demás siempre siempre tienen cositas y este juego pinta guapo pinta guapo a nivel narrativo todo en español suena pues lo vamos a jugar si 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 ese va a ser el último lo han dicho lo han dicho además de que no van a hacer más este habrá que jugarlo ya sabéis que es el típico indie este es full full indie de historia mucho texto eh tocar un poquito la fibra sensible os dará la sensación de go home y cositas así sabes un poquito firewatch pero sabéis que uno de estos siempre viene bien tío cada equis tiempo jugar una cosita así que te lleva pues dos directos como mucho a mi siempre me hace es el típico videojuego que para espantar a la audiencia mainstream pero todo se ha dicho ¿no? esta mujer no es una actriz es que me quiere sonar si no vale vale y por qué para cuando y por qué para cuando lo han grabado no han limpiado el objetivo tío no tenéis la sensación no tenéis la sensación de que se han fumado cinco cachimbas antes de hacer el de hacer el vídeo es rollo pegarle pasar un pañito o algo que se vea ahí pero bueno open roads veremos a ver qué pasa tiene buena pinta tiene buena pinta o en game pass además ya está jugado es que encima sale en game pass en fin vale pero otro de los videojuegos que sí o sí vamos a jugar yo creo en el canal es este pacific drive que ya habréis visto seguramente de alguna conferencia o de algún vídeo en tiktok y es nada más y nada menos que nuestra historia post apocalíptica a lomos de nuestro vehículo de época así que esta aventura en carro tiene muy buena pinta este vídeo es largo de cojones si este es un walkthrough vale pero para que os hagáis a la idea pues bueno tenemos un poquito de que si vas a poder reparar el coche maquetarlo meterle por aquí un motor no sé qué no sé cuánto lo típico cuidarlo un poquillo pues luego vas a poder ir decidiendo las rutas y dependiendo de las rutas que tome pues habrán ciertas cosas ya digo que este juego tiene pinta de guapo guapo ha salido creo que salió una demo el pasado mes se le podrá ir metiendo historietas evolucionando el coche y todo eso pinta guapo ya tienen mazo de informaciones lo que estoy viendo ahí pero mil cosas ¿ves? condiciones extremas y demás ah la de Felicity es verdad tío este por momentos parece que estás en el en regreso al futuro ¿no? supongo que habrá que ir descubriendo ¿no? el porqué de que todo esté así y demás y se ve guapo pues tiene pinta o sea este juego tiene pinta de típico de VR y demás ¿a que sí? de que se puede exportar a VR y quedar guapo tienes que ir pillando recursos de otros coches y demás ¿no? pues para asegurarte la vida de tu vehículo claro o sea que habrá exploración y todo eso en cuanto a y por aquí ya uh sucesos uh eso mola ¿eh? también persecuciones y teoretas ¿eh? hay que escanear anomalías lo más es que en cuanto a escenarios y demás parece que hay cosas ¿eh? o sea parece un survival en coche me recuerda un poco a Yellow Pee que es ese videojuego que tienes que ir en la Rusia soviética ¿no? si no me equivoco y vas también con un vehículo y tienes que ir ocupándote del mantenimiento y demás y también interactúas con el coche así de esa manera ¿eh? rollo la palanca de cambio tienes que la llave tienes que meterla girarla para poder conducir y demás este juego va así un poco del rollo vamos tiene muy muy buena pinta este juego seguramente lo jugaremos espero que esté en castellano para poder disfrutarlo bien porque si no con toda esa información me daría un poco de miedo y me tiraría un poco para atrás pero teniendo en cuenta eso creo que es un videojuego muy muy curioso y desde luego bastante original y distinto a lo que podemos encontrarnos ¿no? de este estilo y eso mola bastante así que nada dejamos por aquí este Pacific Drive que tiene buena pinta pero bueno hablando de videojuegos curiosos el día 22 tenemos bastantes más cositas y este Nightingale también lo es es uno de esos videojuegos que yo creo que hasta que no veamos en movimiento y que no vea mucha más información no te voy a poder decir hasta qué punto puede ser o no un juego muy guapo pero desde luego interesante y que llama nuestra atención es por lo menos la mía ¿vale? esto es febrero exactamente 22 de febrero este videojuego igual lo vimos en en el 9-3 si no me equivoco y joder desde luego atentos 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 porque además esto tenía mecánicas de online de ciertas movidas es que esto es una paranoia de juego o sea ves hay portales mágicos y vas a poder ir de un lado a otro es un MMORPG es que no tengo ni puta idea tío que esto es rarísimo claro tienes supervivencia tienes crafteo rollo supervivencia y así tiene pesca gotia yo de verdad que no sé o sea no sé describiros este juego tío no me pasa con muchos y combate también yo no entiendo nada desde luego la imaginería que tiene está guapa no sé qué deciros entonces yo tengo que ver más de este juego yo tengo que ver más de este juego para poder deciros oye pues mira hasta aquí oye permitidme un momentito voy a hacer un pequeño parón no vengo en nada vale pero es que tengo que ir al baño tío me va a dar algo ahora vengo no tardo estoy aquí ya no tardo no tardo no tardo no tardo Gracias. 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 Ya estoy por aquí. Ya estamos. Vale. Ok. No, no he puesto la pantalla de espera porque iba a ser nada y menos. Vale, como esta espera os ha dado mucho miedo, tenemos una propuesta más o menos por el estilo y es Neumata. Vamos a echar un vistazo. Igual, la 59ª propuesta de videojuego de miedo basado en gráficos hiperrealistas, pero que puede estar bastante guay, que puede ser uno de esos videojuegos que de pronto entren en nuestros streaming y, oye, metamos aquí una seriecita, no sé qué os parece. Las referencias a Resident Evil yo creo que son claras. El tema es lo de siempre. ¿Este videojuego merecerá la pena, sí o no? ¿Señaron más cositas del Nightingale? Lo veré, lo veré, lo veré. Aunque eso tengo que ver gameplay. Full gameplay. ¿Estás ahí en tu tarro? Se ha cerrado. Deadbolt Interactive. No me suena de nada. Videojuego de miedo. Puede ser como el que jugábamos el mes pasado, ¿no? Como el subnormal este, o sea, el anormal, ¿no? A saber, amigos. A saber. Más, si no me equivoco, tiramos de otra propuesta Babyshooter en el mes de febrero, en este caso, el día 27 con Brath, Ion of Ruin. Tía, a mí estos putos juegos, de verdad, igual que te digo que los de miedo no me tiran tanto, me pones un puto videojuego shooter rapidito y es que me apetecen todos. A mí de este rollo me apetecen todos. Lo veo y digo, tío, meter unos tiros aquí a lo loco, pa' acá y pa' allá. Con estética viejuna y todo eso. Me hace, eh. Sí, rollo Shadow Warrior, historietas así. Estabas poniendo un cafecito. Este se llama Bright. O Wrath. U-r-r-a-t-h, ¿no? Wrath, eso es. Ion of Ruin. Se parecen todos muchos, o sea, hay una, de verdad, hay una, una hornada de, en este último año, de a lo mejor 20 o 30 propuestas de este rollo, que no sé qué tal irán en ventas, tío. Pero yo los veo mecánicamente como se mueven y demás y digo, tío, me molan, me molan. Me molan bastante. ¿Cómo se llamó el juego este? Pues no lo sé, Crowe. No sé si te refieres a Pacific Drive, al Bandletail, al League of Legends Story o al Nightingale. No tengo ni idea. Pero bueno, más cositas. Uno de los videojuegos que sí que vamos a jugar en el canal, porque yo no lo hice en su momento. Lethal Crisis. ¿Pero dices de los que hemos hablado ahora, dices? Eh, no. De ahora no hay ninguno que sea así. Uno de los videojuegos que sí que vamos a traer al canal, yo creo, este mes sí o sí, es Brother A Tale of Two Sun, aprovechando que sale el remake. Así que yo creo que es muy buena opción, teniendo en cuenta que yo no lo jugué en su día. Creo que es un buen momento para... System Shock ya lo hemos jugado en el canal, sí. Pero System Shock no era un babysitter. ¿Tú lo has pillado, Polo? El... Yo lo jugaré. Este aprovecharé y lo jugaré, tío, que no lo jugué en su día. Tenéis... De hecho, Dayu hizo un video, me acuerdo hace... Porque me he estado viendo los videos de él otra vez de nuevo hace, pues, diez años. Sí, es cortito, es cortito, ¿no? Que serán seis horitas, cinco horitas y pico, algo así. Controlas a cada hermano... A cada hermano se le controla con un analógico. Y bueno, es una propuesta narrativa, indie, del pibe este que... Que ha hecho... Lo diré. Que hizo el de... El de salir de la cárcel y... Este último, joder, no me sale ahora mismo. Pero bueno, eso sale el remake. El juego es viejo ya, del Joseph Feirs. Eso es. De la Way Out y el Inside no sé qué pollas. Eso es. ¿Metiste el de Traumaturge? No lo he metido este mes. O sea, no lo he metido en la lista de videojuegos. Sinceramente. Más que nada porque no me ha llamado mucho la atención. Por eso mismo no lo he metido, eh. Pero sí sé que... Vamos, sí que he visto que... Que sale este mes o... Sale para ciertas... Plataformas porque ya había salido o algo así. Es que no sé. Lo estuve viendo, eh. Lo estuve viendo. Claro que sí. El rollo RPG te mola, pues sí, claro. Más... Día 28. Y ya... En la... En lo último, mejor dicho, de la lista... De los últimos tres títulos... Tenemos este Winter Survival. Que bueno, su propio nombre indica. Experiencia Survival en entornos congelados, nieve y demás. Creo que tiene buena pinta, pero esto me suena a típico videojuego que... O lo... ¿Sabes? O sigue evolucionando y se queda... Se queda al final en un juego guapo guapo. En un survival interesante. O al final es una propuesta que dices... Bueno, tiene cositas que mejorar, ¿sabes? Pero vaya. Aquí tenéis este... Claro, es que son 16 minutos. Tampoco quiero... Mira eso. Está el oso de pie ahí. Hombre, gráficamente se ve bien, ¿eh? El siguiente es Euphoria 2. Sí. Tienes el primero en NES y es de mi favorito. Pues tiene buena pinta como plataformas, ya lo verás. Ahora... Ahora os hablaré de él. Lo metí en la lista porque dije... Tío, parece un buen plataformas. Este lo tienes fichado, ¿no? A ver, realmente se ve muy, muy guay. Me recuerda a... ¿Cómo se llamaba este videojuego también? Que era de supervivencia en el... Rollo Invernal. El juego que sea. Al final no lo jugué, tío. Tenía pendiente... El de... ¿Cómo se llamaba, tío? Me cago en todo, tío. El Long Dark. Eso es. Long Dark. También pendiente, tío. Qué cantidad de juegos pendientes, eh. Es single player. Es single player. Yo creo que esta experiencia... Si no me equivoco, single player. O sea, survival single player. Lo tienes a medias, tú, del Ondar. Creo, eh. Igual me equivoco, pero vamos. A mí me da que este es... Ya te digo, gráficamente se ve muy guapo, eh. No, zorrillos. No, zorrillos. Sí. O sea, al final el survival... Cuando lo dominas... Esa es la gracia, ¿no? El meterte un survival, sufrir un poquito y luego ya dominarlo y... Pero vamos, se... Sustenta bajo los mismos hombros que el resto, claro. Buena intro, gigante. De hecho, si tú lo ves así en un primer momento, yo te podría decir qué survival es. Y no me sabrías decir. Me podría decir un The Forest, un no sé qué, un no sé cuánto. Que eso no tiene por qué ser malo, ¿sabes? Pero... Pero sí es verdad que no se ve mal, eh. No se ve mal. No voy a ponerlo entero porque es un gameplay de 16 minutazos. Pero bueno, crafteo, supervivencia, un poquito de cuevas, eso está bastante guay. De momento naturaleza, como veis, la interfaz del hub muy de survival. Es que no hay más. También para el tema de hacerte unas casitas, ¿no? Y toda la pesca, míralo. Aquí haciéndote tu... Tu casiqui. Vale. Pues bueno, curioso. Esto es Winter Survival, ¿vale? Por si tenéis dudas y demás. Y bueno, uno de los videojuegos que, como justamente he adelantado, me ha llamado mucho, mucho la atención es este Euphoria 2. Para Nintendo Switch. Que lo he añadido porque me ha parecido en plataformas que tiene muy buena pinta, la verdad. Y muy ambiente y aroma a Nintendo, ¿sabes? Grande, no, me alegro, me alegro. ¿A que sí? Tiene buena pinta, ¿eh? No es... Y no es coña, ¿eh? O sea, se ve cuco, se ve guapo, se ve un poco así, con una estética muy parecida al Yoshi's. De la Switch, ¿no? Como si fueran tejidos y... Y lana, textiles... Y como plataformas tiene buena pinta, ¿eh? Parece que va a funcionar bastante guay. Ya, se ha dejado monedas. Pero para que las pillemos nosotros. Y es un pollito. Eso siempre vende. Tin, tin, tirurinin. Tin, ti, 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 ti. Bueno, pues para Nintendo Switch, no sé. Es un videojuego que yo me lo he apuntado porque digo, oye, a lo mejor una propuestita así, un plataformas cortito, divertidete, cuatro o cinco horitas... Pillar cosillas puede estar bastante, bastante guay, pero vaya. ¿Cómo terminamos el mes? Pues por todo lo alto, con uno de los posibles GOTY del mes, ¿no? O videojuegos del mes, mejor dicho, porque GOTY es del año, pero uno de los posibles videojuegos del mes. Nada más y nada menos que lo último de Square Enix y lo último de momento de Final Fantasy VII Rebirth. Veremos a ver qué ha hecho esta gente y cómo han dejado esta movida porque no se ha visto muchas cositas del mismo y ya me parece eso bastante curioso. Pero la continuación del remake de Final Fantasy VII en este Rebirth llegará el día 28. ¿Hay ganas o qué? Yo no me terminé el anterior, tío. O sea, me hice como el 80% del anterior. Y justo al final lo dropeé. Nos pusimos a jugar otra cosa y al final no lo terminé. O sea, me hice todo lo plomizo y cuando ya iba a llegar a las imágenes nuevas y a todo el contenido que más tal, no lo jugué. Pero bueno, más o menos me he enterado del gancho y demás. Esto realmente ya es marzo, más que febrero es marzo. ¿Nunca fuiste de Final Fantasy? Uh, raro, ¿eh? Fountain of Youth. Todos los videojuegos que queréis que me apunte que no haya tal, pasármelos, o sea, ponerlos por el Discord. De hecho, yo he puesto un par de ellos hoy por el Discord, ¿eh? Por el canal Discord, por sí, que yo los meto en las listas. A mí me encanta, o sea, yo soy muy de Final Fantasy, pero sí es verdad que, no sé, Final Fantasy 7 debe ser que es un poco, o sea, no es lo que yo quiero. Y entonces no me llama tanto la atención o no tengo esa atracción que tengo si metiese en un Final Fantasy 9 Remake, por ejemplo. Eso sí que me tiraría más. Pero me da la sensación de que como, bueno, tengo cierto interés por Final Fantasy 7, pero no tanto. De hecho, joder, yo he disfrutado bastante del 16, por ejemplo. Pero no tengo ese, ¿sabes? Ese impulso hacia el, claro, hacia el Final Fantasy 7. No sé muy bien por qué ahora mismo. O sea, si bien lo recuerdo y tengo mucha nostalgia y mucho cariño por la saga. Pero bueno, lo que más me llama la atención y lo que más quiero ver es lo distinto que hayan hecho Final Fantasy 7 Remake. En este caso, además, yo en mi caso en particular, cuanto más distinto sea el remake al original, más me va a gustar. Fíjate lo que te digo. O sea, porque me apetece que sea completamente distinto. Ojalá, de verdad, ojalá meten un giro y el que, no sé, y muera Klaus en vez de Aeris por la risa. Solo por ver a toda esa gente gritando en sus casas diciendo qué coño has hecho con Final Fantasy 7. Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. O sea, me apetece ver que han hecho algo completamente distinto. Rollo de no, no, no. E inesperado. ¿Cómo? ¿Que muere Aeris? No, no, que no muere Aeris, que muere Klaus. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Pero sí, así es. Y nada, esto es un poquito la lista de 30 videojuegos de este mes de febrero. Yo más o menos aprovechando para ver videojuegos que creo que vamos a jugar en el canal. Yo creo que estas primeras semanas es que, a no ser que haya alguna sorpresa, no me veo jugando a nada de esto. No me veo jugando a nada de esto. Me veo aprovechando y jugando a Zelda Awakening, por ejemplo. Y terminando los que tenemos que terminar, Like a Dragon y demás. Sí que me veo a lo mejor jugando un Ultros, aunque creo que este se meterá en la lista para que votéis vosotros si queréis que lo juguemos. Sí que me veo jugando Mario vs Donkey Kong. La verdad es que estos son los dos que más me veo ahora mismo, ¿vale? Pero esto, claro, estamos hablando ya del día 13, el día 16. O sea, más adelantado. El del Paraguas ya lo jugamos en su día. Se llama el... ¿Cómo se llama, tío? Era algo con... Gumbrela. Era. Gumbrela se llamaba. Me veo jugando el Bundletail a League of Legends Story. Este también sí que me lo veo jugando. Pacific Dry también me veo. O sea, de momento tendríamos ahí como cuatro juegos ya sí o sí. Nightingale pendiente de a ver cuál es la recepción del mismo. Y terminando el mes, pues, tirando por Brother A Tale of Two Sons y Final Fantasy. Y metiéndonos ya en marzo con ellos. Más que nada. O sea, yo creo que eso es más o menos la lista. Ahora, seguramente... Claro, es que si votásemos para la Euphoria... Porque podríamos votarlo, ¿eh? Para jugarlo en el canal. Si lo metiésemos ahí y lo eligiésemos, el problema es que sería marzo, tío. No sería febrero. ¿Sabes? Con lo cual, ese lo veo incluso como para meter en una lista de poder jugar en videojuegos de marzo. Porque tenemos que meter en votación de los videojuegos de febrero. ¿Sabes? Ese es lo que quieres, Laura. Es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Te lo dejé en recomendados. Vale, perfecto. Perfecto, no lo hice. Entonces, a ver, un poquito. ¿Con Awakening te refieres a otro? ¿Al Zelda? ¿No? ¿El Link's Awakening? Sí, 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 sí. Ese sí o sí lo vamos a jugar este mes. O sea, este mes vamos a jugar Link Awakening, que es el Zelda que tenemos que jugar este mes mínimo. Vamos a terminar el Like a Dragon. Tenemos que jugar el Momodora y The Cup, que ese no lo vamos a pasar en días. O sea, es en un día, pum, nos lo fumamos entre medias del Like a Dragon. Tenemos que jugar Octopia, ¿vale? Que es el DLC Stardew Valley de Eastworld, que hoy lo vamos a continuar. Y, entonces, para votación del videojuego para los Patreon, podemos poner Helldiver 2. ¿Podemos ponerlo? ¿Podemos poner qué más podemos poner? A ver, yo es que creo que el Ultros no lo vamos a poner porque lo voy a jugar. Porque es el día 13. Podemos poner... Cosas que sean cortitas. O sea, sí que me veo poniendo, por ejemplo, un Helldiver 2. Un... Puedo poner el Skulls and Bones por las risas. Y si lo votáis lo jugamos. El Nightingale podríamos ponerlo también. No, porque es el día 22, sí. Tres. Y retomar alguna cosa que no hayamos votado del mes anterior. ¿Qué os parece? ¿Podríamos poner algo así? Mira, si no me equivoco... ¿Dónde está la votación que hicimos? Esta es la votación que hicimos el mes pasado. A ver. El mes pasado votamos por el DLC de God of War, el Wild de Ironshot, Ocean Heart, House Flipper y Zero Siebert. Podemos votar por estos tres que acabo de decir y meter... No sé, meter un Wild de Ironshot. Aunque creo que ese estaba en inglés, ¿no? Solo. Puedo meter el God of War DLC, que sé que alguno os molará. Y o podemos meter God of War DLC, The Last of Us DLC. No es mala, ¿eh? No es mala meter esos dos junto con estos tres que os he dicho ahora. Con Skulls and Bones, Skulls and Bones, el Helldiver 2 y el... ¿Y no más era? ¿Cuál más era, tío? ¿Cuál he dicho más? Y el Nightingale. ¿Qué os parece? Más o menos esa lista. Bien, de esos cinco. Como el videojuego de Patreon. Ese lo tendríais que decidir los Patreon. No me parece mal, ¿eh? Creo que es una lista... Bueno, hay juegos guapos. Juegos que no... Yo creo que no van a estar guapos. Pero que si, oye, decidís por las risas... ¿Cuánto tiempo hay para votar? A ver, la votación será seguramente el día... Pues en torno al día 6. Por ahí. ¿Sabes? Será dentro de 5 o 6 días. Para que votéis. Y habrá como dos días para votar. Vaya. Podemos poner, pero eso lo preguntaré. ¿Vale? Porque yo mi idea ya es que eso lo empiecen a votar solamente los Patreon. Pero bueno. Ahora como es el principio y a lo mejor no hay muchos y demás. Sí que podemos volver a hacer como el mes pasado. Y que votéis todos. Si queréis. Me da igual, pero vamos. Pero ya a partir de marzo eso lo votarán solo los Patreon. Lo suyo, ¿sabes? Que ya que... De hecho, quien esté suscrito aquí, coño. Bueno, pues oye. Hacer las cuentas y ver si os interesa o no. Yo os recomendaría que estuvieseis suscritos aquí y en el Patreon y punto. Y ya no habría problema, pero... Pero vaya. Ahí lo veremos. Pero sí, yo creo que esas van a ser las votaciones. ¿Vale? Sus Donkey Kong. Que el Ultros este muy posiblemente lo vamos a jugar también. Y este principio de mes lo vamos a dejar para el Octopia, el Like a Dragon y todos estos juegos. Y el Link's Awakening. Sí. Yo creo que más o menos el mes y el mes lo podemos llevar. Sí. Luego habrá que votar para el vídeo del mes. ¿Vale? En YouTube. Que de eso cogeremos seguramente... De eso vamos a coger seguramente... Pues estas tres propuestas que no cogimos de la anterior. Rainwater y la naturaleza. Cape Story y el videojuego indie. Secret of Memory y los recuerdos. Y... Y un par de ellos más o una propuesta más. ¿Vale? Para votar para el vídeo. Pero esto sí es full Patreon, ¿eh? Esto ya va full Patreon. A esto que voten los Patreon y fuera. Sí. Que esto va a ser para el vídeo de YouTube. ¿Qué? Pero esto quiero ver. Quiero ver qué videojuegos quería yo meter. O qué temas podía meter. Porque estos hay varios temas que igual... Oye, un Hollow Knight. Algo así. Podría estar guay meterlo. Aunque sé que si pongo Hollow Knight, déjelo. Se va a votar. Seguro. Pero vamos. Algún juego de ese palo. ¿Vale? Para hacer algún vídeo y demás. Seguro que entra. Y entrará un análisis y demás. Que de hecho estoy haciendo el análisis ya de Prince of Persia. Ya sabéis. Y todo eso. Esa es más o menos la idea. A lo mejor incluso Eastworld no es mala idea tampoco. Meter ahí un vídeo sobre Eastworld. Pero bueno. Eso lo veremos. Porque esto irá un poquito más tarde. ¿Vale? Esta votación irá un poco más tarde y demás. De hecho, en cuanto me termine el vídeo que estoy haciendo de Prince of Persia. Meteremos la siguiente votación para Patreon y demás. Pero bueno. Eso será después. ¿Vale? Más o menos la lista de lanzamientos de febrero la podemos dar por finalizada. Y terminada. Así que nada mal. Creo que es un mes donde va a dar espacio para poder jugar otra serie de cositas. Para poder jugar cosas o videojuegos que te hayas dejado antaño. Y para meterte de lleno en alguna propuesta de estas. Que hombre. Si bien no es la propuesta más tocha AAA. Puede haber videojuegos interesantes dentro del AA o dentro del indie y demás. Yo creo que sí. Hay un poco de todo. Hay desde Babyshooters a Metroidvanias a Beaten Ups a videojuegos de miedo y toda la pesca. Así que cositas multijugador. Tenemos DLCs y tenemos un montón de cosillas. Que bueno. Pues creo que es un buen inicio de año. Enero está guay. Y febrero va a estar bien también. Pero sobre todo febrero creo que va a dejar un poquito de respirar para poder jugar otros juegos. Y eso me apetece muy mucho. No os voy a engañar. Vale. Que tengo ganas de ello. Si hay tiempo jugaremos algún retro. Algún retro podemos jugar. Vale. Si hubiese tiempo no creo. Creo que el calendario creo que va a estar más lleno. Porque luego encima siempre hay sorpresas de videojuegos y demás. Como pasa este mes con el Ernst Road de Teste y el Palwork. Que eran inesperadas y mira. Pero igual hay tiempo para jugar algo retro. Igual ese Bugs Bunny que habéis hablado de Play 1 o alguna cosita así estaría guava. Pero bueno iremos viendo. ¿Vale? Si hay tiempo se meterá también votación algunas cositas y se votará. ¿Vale? Eso es más o menos el calendario. Yo creo que con eso nos podemos dar por contentos. ¿Vale? Y por aquí dejamos este formato. Y demás vais a poder ver esta serie de vamos el si no habéis visto el directo y toda la pesca. ¿Vale? Si acabáis de entrar o os habéis perdido algún videojuego no pasa nada. Porque vais a poder ver este vídeo. Seguramente que mañana publicado en YouTube. ¿De acuerdo? De hecho tú ahora mismo a lo mejor me estás viendo ya desde YouTube. ¿De acuerdo? Así que lo he dicho. Este formatito que han sido como una hora y media por ahí estará en YouTube. ¿Vale? Subido. Como todos los videojuegos del mes y demás. Todos los lanzamientos estará ahí en el canal. Así que eso por un lado.